B**** B**** Precio flex ¿Como van? En esta ocasión les voy a enseñar la rutina de piernas que estoy realizando en estos momentos enfatizada en lo que es toda la zona de atrás, los glúteos, los isquiotibiales, también los aductores lo que pasa es que genéticamente tiendo a desarrollar más cuádriceps que otras zonas de mis piernas y mis piernas en general es mi punto más fuerte en relación a mi tronco entonces eso también es un gran factor por lo cual mis otros grupos musculares es decir todo lo del tronco superior lo realizo en horas de la tarde en que ya tengo comidas dentro de mi cuerpo este entrenamiento de piernas como es mi punto fuerte en relación a mi tronco por eso lo estoy realizando a esta hora de la mañana Bienvenidos, hoy es día de piernas, voy a tomar mi pre-entreno espero unos 10 minutos mientras voy activando y hora de empezar yo estoy buscando priorizar los glúteos, los femorales en relación a mis cuádriceps entonces es muy importante que los activen vamos a realizar un movimiento el cual es una de las funciones de los glúteos el cual es la abducción es justamente uno de los ejercicios también que estuve realizando hace un momento este que se enfoca en la abducción con muy poco peso recordemos acá no buscamos llegar al fallo es solamente para conectar bien todo el rango de movimiento no me enfoco solamente en cerrar sino en que los glúteos están estirando siempre en la parte inicial del movimiento miren contraigo el glúteo y sigo hasta el final el tronco lo más firme posible el número de series va a depender de ti en mi caso me doy unas 4, 5 o hasta 6 series incluso una vez realizo estas activaciones procedo a lo que son las series sencillas llegando al fallo, exigiéndome bastante y es en donde le meto más peso recuerden tal como les comenté en el anterior video antes que cada repetición sea una tortura el tronco intento llegar lo más posible a mi muslo de esa forma existe esta flexión y por ende una mayor extensión de cadera y minimizo lo que es la flexión de rodilla me enfoco en mandar el pie hacia atrás lo más posible y que la fuerza únicamente venga del pie que está adelante me enfoco en ese lado del glúteo el otro date cuenta mi pie el que se está yendo de atrás para adelante está a las justas rozando el suelo porque no lo estoy haciendo intervenir si yo quisiera hacer por hacer las repeticiones desintervenir todo podría hacer más repeticiones 10, 20 más de cada lado pero no, yo estoy enfocándome en los glúteos como tercer ejercicio vamos a hacer prensa de piernas con las piernas más abiertas al momento de bajar tanto los talones como las rodillas se encuentren alineados perfectamente que estén vertical eso determina la separación de tus pies ahora que tanto bajar depende de tu flexibilidad hay personas que podrán bajar completamente hay personas que podrán bajar hasta la mitad del rango y a algo individual cada persona en base a su flexibilidad en base a quizás como durmió ese día determina su rango activo de movimiento es decir que tanto bajar en mi caso hasta ese punto bajo sin redondear la espalda inicié con poco peso y así a medida que iban las series iba aumentando un disco, un disco, un disco he hecho unas 6 series en total pero en la última serie que es donde ya a meter la mayor cantidad de peso ahí es donde realicé la técnica de drop set hay varios tipos de drop set pero en este caso me he hecho 10 y sin descanso o a lo mucho entre 5 a 10 segundos de descanso entre cada una de esas miniseries volví a hacer 10 repeticiones pero quitando 2 discos a cada lado así hasta estar prácticamente sin discos de esa forma estimulamos al máximo todas las fibras agotamos completamente los aductores y los isquiotibiales en este caso quiero recalcar algo donde muchas personas se enfocan en meter peso, 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 peso sin antes dominar la conexión con el grupo muscular que están buscando trabajar entonces que es lo que pasa si una persona intenta hacer rangos de 6 repeticiones por ejemplo en la prensa de piernas ok y no aprendió a conectar bien con ese grupo muscular en entender la función de ese grupo muscular tengo la seguridad que el hecho de que vaya desde el punto A al punto B no se debe a tus aductores y femorales se debe a tu tronco se debe a tus cuádriceps a todas las articulaciones para poder mover el peso y eso no nos importa esto es culturismo chicos ok si nuestro enfoque sería ser más fuerte cada vez entonces ese es otro deporte acá estamos buscando mejorar la estética y tal como decimos aquí en la base trainer más que un deporte chicos esto es un arte conexión mente músculo al inicio de esta nueva definición que estoy haciendo inicié con altas repeticiones principalmente pero ya conforme van avanzando las semanas en mis entrenamientos me gané el derecho de poder utilizar bajas repeticiones y por ende mayor peso porque ya eduqué nuevamente a mi cerebro a mandar la atención allí chicos como cuarto ejercicio vamos a realizar lo que es el empuje de cadera para trabajar los glúteos es justamente en ese equipo nos permite realizar el movimiento de extensión de cadera extensión de cadera es esto cuando estoy abajo contraigo el glúteo y mando lo alejo de mi de esa forma aíslo al máximo los glúteos para maximizar la contracción hago un isométrico arriba contraigo bien y una vez me asegure que lo he contraído bajo controlando no suelto el peso sino tronco firme bajo sintiendo que mis glúteos se están estirando como último ejercicio de esta rutina pasé y a realizar lo que son extensiones eso es para aislar completamente los cuádriceps entonces en mi caso eso es lo ideal porque mi prioridad es mejorar la estética de toda esta zona en relación a esta zona no te enfoques en el pie en subirlo sino a medida que subes ok piensa en hundirte a la máquina eso te ayudará a mantener tu cuerpo lo más estable la cadera lo más estable y por ende podrás estirar y contraer al máximo los cuádriceps y de eso se trata entrenar en esta máquina ahora chicos antes de pasar al punto principal de este video el porqué no he hecho sentencias en esta rutina es que ya la verdad chicos estoy así ok ya acabé mi rutina y voy a probar ese dulce Berito que tiene esto vamos a ver los respectivos créditos a Berito que tiene esto tiene plátano maduro también leche maca y suero de leche suero de leche vamos a estar haciendo ese video de esta receta así que chicos estén al pendiente ok vamos a postear en nuestro Instagram tanto de ella como en el mío ahora sí sabe muy rico ahora chicos el tema central de este video porqué puedo decir que esta rutina fue súper efectiva y no necesité de realizar sentadillas deben entender que no existe un mejor ejercicio para cada grupo muscular ok todo depende de tu estructura si se adapta a tu cuerpo si se adapta a tu rango en ese momento rango activo de movimiento en ese momento si no tienes lesiones y que músculos deseas priorizar entonces en tener ese punto la sentadillas es un ejercicio compuesto que no se adapta tanto a lo que yo busco porque yo busco aislar los glúteos entonces no me permite tanto ello entonces yo prefiero realizar otros ejercicios lo otro que también debes tener en cuenta es que la sentadillas es un ejercicio en donde las personas necesitan una completa estabilidad del tronco y la pelvis por lo cual una persona que no tiene estabilidad en esta parte en toda esta zona no va a poder trabajar de forma eficiente las sentadillas para beneficiar las pierdas ok podrá subir tal como he dicho varias veces podrá subir del punto A al punto B pero no se va a deber a las piernas se va a deber a otras zonas de tu cuerpo puede ser incluso espalda baja a todas las articulaciones que quieres intervenir para poder subir el peso y por eso se da tantos casos en que las personas hacen sentadillas son fuertes en sentadillas todo el tiempo hacen sentadillas pero sus piernas siguen igual entonces si ese es tu caso te recomiendo uno enfocarte en un core bien firme hay ejercicios como plan los ejercicios de abdominales puedes probar hacer antes de tu rutina de piernas no hasta el fallo sino para maximizar la contracción y sentir realmente que tu core está interviniendo también fortalecer la espalda baja la pelvis que no estés redondeando y también realizas ejercicios en donde no sea obligatorio la estabilidad sino puedes realizar ejercicios donde ya estés estabilizado como en lo que es la prensa de piernas mi espalda baja está en un lugar fijo estoy utilizando las extensiones puedo utilizar femoral una serie de ejercicios chicos que me favorecen mandar atención al grupo muscular que deseo trabajar entonces como mensaje de este video por favor no se aten al pensamiento de que las sentadillas si o si deben hacer para desarrollar piernas no es así su cuerpo no entiende que ejercicio están realizando entiende si estás estirando y contrayendo el músculo que deseas trabajar para quienes desean asesoría los puedo ayudar desde cualquier parte del mundo en que se encuentren para ello simplemente envíenme un whatsapp al 930 34 9852 soy Antonio Montalbán desde la base trainer es hora de comer esto hasta la próxima bíct 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 presplits prísplits a